Dibujando animatrónicos parte no sé qué. Hoy es turno de Nightmare Balloon Boy. Muchas personas odian a Balloon Boy, y sí, yo también lo odio un poquito por la mecánica que tiene en el FNAF 2, pero solo por eso, porque ajeno a eso, a mí me gusta su diseño, y sobre todo, me gusta muchísimo el diseño que tiene en el FNAF 4. Tal vez sea por su simpleza del diseño a comparación de los otros animatrónicos del 4, pero a mí me gusta más y es uno de mis favoritos del juego. Ojo, solamente en el FNAF 4, porque ya saben cuál es mi animatrónico favorito en sí de toda la saga. Y sí, yo sé que su mecánica es un copia y pega de la mecánica de Plush Trap, literalmente solo cambian de lugar con él, pero a mí no me importa eso, lo importante es que tiene un diseño bien chulo. Por tantas tareas ya se nota mi cara de cansado.